bueno espero que os haya gustado este es el resultado final es una impresión es un conjunto de técnicas que yo creo que podéis utilizar en vuestras propuestas de una manera muy fácil y que os sirvan para pintar no solamente pasaje marino sino también nieve y otras situaciones en que el blanco y el contraste dominan mucho nos vemos y hasta el próximo vídeo venga hasta luego